Se llevó a cabo la asamblea para la elección del representante de usuarios ante la Junta Directiva del Hospital Regional del Magdalena Medio. Laura Gisela Ávila Calao, coordinadora de participación de Santander, asegura que esta persona tendrá la misma importancia que otros miembros administrativos de la entidad. Va a representar a los usuarios y va a sentarse en la Junta Directiva como todos los miembros, es decir, tiene el mismo nivel que todos los miembros, que el gerente, que el representante científico. Si ustedes saben, en las juntas directivas se toman todas las decisiones en relación a la S regional. Entonces, es ahí la importancia porque ese vocero de la comunidad va a llegar allí a traer todas las inquietudes que desde los municipios, desde los barrios, desde los corregimientos y los demás municipios en los que llega la S, va a poder tomar las decisiones para el mejoramiento de la prestación de servicios de salud. El representante electo de los usuarios ante esta Junta Directiva fue Armando Vargas Rincón, quien tiene años ejerciendo labores sociales y se compromete a trabajar para el mejoramiento de este servicio. Llevo muchos años ejerciendo esa labor social en gestionar, ante todo, y salvar vidas a muchos usuarios que se le han vulnerado sus derechos fundamentales. Por esa razón, estoy casado con esa labor social y como soy usuario, pues yo me empoderé de la situación de los usuarios, que cada día se viven situaciones difíciles en los centros asistenciales, en las IPS o EPS. La elección se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio. La elección se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio.